Es un proyecto realmente muy innovador, ambicioso, que lo hemos empezado ya hace muchos años, hace el año 2017 que estamos trabajando en esto. Empezamos con la Embajada de Alemania para conseguir un subsidio para poder hacerlo, porque esta es una tecnología muy, digamos, de punta, es lo que se está usando en Europa, en los países más desarrollados de Europa, es decir, Holanda, Alemania, donde en realidad es como si fuera una especie de feedlot para plantas, básicamente. Es decir, se le acelera los procesos biológicos de la planta. ¿En base a qué? En base a luces de crecimiento, básicamente, controlar el ambiente, temperatura, humedad, todas las condiciones climáticas. Es decir, se puede simular cualquier clima del planeta dentro del domo. Y a su vez, cuestiones un poco más artificiales, que es inyectarle dióxido de carbono en exceso, por un lado para acelerar ese proceso, y por otro lado también para esterilizar todo lo que es internamente el hibernáculo. Es decir, determinados hongos o insectos, en un exceso de dióxido de carbono, no viven. Es decir, este sistema no necesita ningún tipo de insecticida o fungicida para estar trabajando. A su vez, es una innovación a nivel mundial de que estemos trabajando con un biodigestor del tipo aeróbico, donde en realidad, a través de las heces de los animales, como ven acá que tenemos, va a producir, por un lado, abono, que es, en la base se va a producir abono, y por otro lado, el dióxido de carbono directamente de esa, digamos, digestión aeróbica. Ese dióxido de carbono se inyecta, como decimos, para dos funciones. Para acelerar el crecimiento de la planta, por un lado, y por el otro lado, para esterilizar el sistema. Esto ha sido muy bien receptado por la Embajada de Alemania. Bueno, después tuvimos, en principio de año, una reunión con la directora y el equipo de trabajo. Usted es un equipo de trabajo bastante importante y de varios profesionales. Donde el ministro de Agricultura, el ministro de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación estuvieron de acuerdo en hacer un convenio para que se pudiera llevar adelante. En principio, se hizo una primera etapa, gracias a la colaboración también del Instituto JUSEI, del IPET 51, que hicieron la parte de electrónica, JUSEI hizo toda la parte de maqueta, digamos, la parte de corte de láser, y otras empresas que han colaborado. La idea de este convenio también que empresas, está abierto para que empresas de marco Juárez entren al sistema, porque además, como hablaba antes con vos, no solamente que es ecológico, si bien es una innovación ecológica, la ecología generalmente es no gastar demasiados recursos. Este sistema no es solamente que no va a gastar recursos, al contrario, le va a traer beneficios a todo el ecosistema, digamos, de la ciudad. ¿Por qué? Porque en realidad estamos como excedente, como residuo tenemos oxígeno, o sea, vamos a tener un excedente de oxígeno, vamos a tener un excedente de energía, porque en realidad tiene paneles solares que van a generar su propia energía y a su vez van a inyectar a la red el excedente. Y por otro lado tenemos las plantas mismas que vamos a estar desarrollando, que inicialmente, según previsto por el Ministerio, vamos a estar trabajando para el plan agroforestal, que también es muy importante para la región. Así que es un proyecto que se invita a la comunidad, a las empresas, a todos los interesados de la región y de marco Juárez, a que participen, porque como nos dijo justamente la Embajada de Alemania y los alemanes que estuvieron trabajando en esto, va a ser un proyecto faro, y ya creemos que lo es, porque en realidad ha tenido una excelente recepción agroactiva, todos los que se han acercado de empresas, autoridades y todo lo demás, creen lo mismo, de hecho en la reunión con los ministros, sin que nosotros les dijéramos nada, prácticamente coincidieron con los expertos alemanes en que el hecho de utilizar un biodigestor y hacer esto, lo que se llama una economía circular, donde en realidad prácticamente nosotros lo que usamos son heces de animales y por otro lado sol, y lo único que le damos al ambiente son beneficios, no extraemos nada del ambiente. En realidad si tuviéramos muchos de estos domos soñándolo, podríamos generar un excedente de oxígeno y beneficios para el ambiente en general. Bien, ¿cuál es el beneficio de acelerar el crecimiento de las plantas? Bueno, básicamente es económico, porque yo, digamos, a lo mejor podría tener dos cultivos por año, en este caso podríamos acelerarlos hasta tres. Entonces, en el caso de nosotros empezar a generar plantines, por ejemplo, para el plan agroforestal, podríamos hacer en un determinado volumen de área muchos más plantines que si lo hiciéramos al aire libre como se está haciendo en la actualidad. Además, piensen que esto, como se usa en otros países, no es solamente en el piso, sino que es escalonado. Se puede hacer varios escalones de plantas. El sistema, como verán, tiene una consola que lo controla, ahora es una consola así que va a estar dentro del sistema, con todos los sistemas de seguridad y todo lo que se necesita, porque, bueno, va a haber gases. Ayer estuvimos haciendo los análisis de gases. Entonces, todo está bien, digamos, vamos paso firme, ya se hicieron los cálculos de estructura. Es decir, es un proyecto importante, serio, que se está haciendo ya pensando en una escala, piensen que esto es una escala 1 en 10, se va a hacer acá al frente de la escuela y va a tener una dimensión de aproximadamente 17 por 15 metros. O sea, es una estructura grande, por unos 6 metros de alto. ¿Y en qué nivel está, en este caso, el proyecto avanzado? Bien, nosotros ya, gracias al Ministerio de Agricultura, tenemos ya el biodigestor, que es el mismo que está acá, que a lo mejor lo pueden ver después. Ya está realizado. Ya está funcionando y ya pudimos, ayer justamente vino la gente de la UTN de Córdoba a hacerlo en los análisis de gases, ¿sí? Que eso nos va a permitir hacerle las mejoras necesarias para poder optimizar el, digamos, el uso y la generación de dióxido de carbono. Después, la etapa que sigue es hacer toda la parte de obra civil y, finalmente, todo lo que es la estructura metálica. La primera etapa que estamos ahora abocados es hacer la estructura, digamos, la parte civil, el cemento, vamos a decirlo, y después se hace la estructura metálica que después va a ser tapada, igual que esta, con policarbonato y, finalmente, va toda la electrónica y toda la parte. Bueno, para nosotros, para la escuela, es importantísimo porque es un proyecto totalmente innovador pensando en los chicos, en darle lo mejor para los chicos, las últimas tecnologías y posicionar a la escuela, a la escuela agrotécnica y a la escuela agrotécnica pública. Ese es un paso importante y es, digamos, el eje del proyecto. O sea, pensar en los chicos, que en dónde van a poder trabajar, cómo van a poder trabajar y acá desde todos los espacios curriculares van a poder participar. Desde la física, la química, la matemática, las producciones vegetales, las producciones animales. Así que, por todos los ángulos, cierra el proyecto. Articulando con otras instituciones, como lo estamos haciendo con el IPET 51, con el Instituto Hussein, que nos ayudaron tanto para poder presentar todo esto en Agroactiva. Así que, felices. Bien, ya le vamos a preguntar a los alumnos, pero como directora, me gustaría que nos cuente cómo los ve a los alumnos, entusiasmados con este proyecto, poniéndole toda la responsabilidad. Son chicos jóvenes, pero que quizás comprenden lo que están realizando y le ponen todo su empeño, ¿no? Exactamente, es así. Bueno, ellos tienen el corazón puesto con la escuela. Así que, ver que la escuela comienza a moverse firme, a paso firme, serios. Y esto, nuevamente, posicionarla en la escuela agrotécnica, ellos lo ven. Lo ven, así que apoyan, conocen, participan y están empapados del proyecto como el profe, como todos los que estamos participando. Bien, le voy a preguntar en este caso a uno de los alumnos que vendría a ser como ustedes los obreros de este proyecto y quizás los que están ya de lleno e involucrados. Así que, bueno, me gustaría que nos cuentes algo de qué significa para ustedes poder hacer semejante proyecto. La verdad que es un honor para nosotros como alumnos. Hace años que veníamos trabajando y lo veíamos como algo, a lo mejor, utópico, que nunca sabíamos si se iba a concretar en algún momento. Y estar hoy en día parados acá, teniendo la aprobación de los ministerios, pudiendo llevar el proyecto a la agroactiva y viendo la respuesta que tuvo, la verdad que es un honor saber que esta escuela va a ser la que va a tener este proyecto tan grande en Argentina, porque como este proyecto no hay ninguno en Argentina. Así que es un verdadero honor para nosotros como alumnos. ¿Son conscientes de que tienen totalmente una aceptación a nivel internacional? Siendo tan jóvenes, quizás son conscientes de la responsabilidad y también del sacrificio que significa llevar adelante esto, ¿no? Sí, es un proyecto muy grande que, como dije antes, a lo mejor parecía utópico en un momento, pero hoy en día, la verdad, saber que se va a llevar a que se están dando los pasos para que se lleve a cabo y saber que en poco tiempo vamos a tener la estructura que va a empezar, la verdad que es algo impresionante. Y le dedican todo el tiempo, me imagino. Y todo el tiempo que podemos, hasta horas extras que a veces nos hace quedar. ¿Hacen horas extras para continuar con este proyecto? Sí, sí, sí. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.